Siguiendo el número de revelación en esta segunda cadena de ayuno, oración y vigilia, hemos completado el número 3, el número 7 y el número 7. Y este sábado 13 de abril estaremos completando el número 1. Estaremos celebrando 6 horas de poder en las instalaciones de nuestro templo de misión cristiana Elohim central a partir de las 4 de la tarde. Congregada toda misión cristiana Elohim. Tienes que estar aquí, desde ya te decimos, bienvenido.